No solo tú Tú la luz de mis días Lo que me da vida Me iluminas como un rayo del sol Tú la única en que pienso En todo momento Como pienso en ti me siento feliz Eres tú mi amor Al tiempo de dormir veo tu amor Temprano en la mañana eres tú amor Solo para mí Y si te alejas de mí No sé cómo podré vivir Porque eres tú Eres solo tú la que voy A nadie más Solo tú No sé cómo el verdadero te hará mi suerte Así eres tú Solo tú Solo tú Solo para mí Mi razón para existir Lo que me hace tan feliz Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Tú el ritmo de mi corazón Eres tú mi canción Y me mueves al son de tu ser Tú mi estrella fugaz Al contemplar tu mirar Y donde estés tú Aquí ya estaré Porque eres tú Mi amor Al tiempo de dormir veo tú Mi amor Si el plan en la mañana eres tú Y si el plan en la mañana eres tú Mi amor Solo para mí Y si te alejas de mí No sé cómo podré vivir Porque eres tú Eres solo tú la que amo A nadie más Solo tú No sé cómo el verdadero te hará mi suerte Así eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo para mí Mi razón para existir Lo que me hace tan feliz Solo tú 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 Tú, tú, tú Ya eres tú Mi amor Al tiempo de dormir veo tú Temprano en la mañana eres tú Mi amor Solo para mí Y si te alejas de mí No sé cómo sobrevivir Solo tú Eres solo tú No te ha dado A nadie más Solo tú No sé cómo el verdadero te hará mi suerte Así eres tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Mi razón para existir Eres solo para mí Solo tú No sé cómo el verdadero te hará mi suerte No sé cómo el verdadero te hará mi suerte No sé cómo el verdadero te hará mi suerte No sé cómo el verdadero te hará mi suerte